Bienvenidos a Chéteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el privilegio de contar con Jesús Fernández Villaverde, profesor de economía de la Universidad de Pensilvania y director del PEN Initiative para el estudio de los mercados y codirector de Business Economic and Financial Economic History, un proyecto en Wharton Business School. Bienvenidos Jesús. Vale, muchas gracias por tenerme aquí una segunda vez. Sí, bienvenido. Eres el primero que repite y estamos encantados de tenerte nuevamente y para hablar de tu más reciente, uno de los últimos papers, The Wealth of Working Nations. Y básicamente en este paper trabajas junto a Gustavo Ventura y Wenyao el tema del envejecimiento de la población y las implicaciones que esto tiene para las mediciones del PIB y de cómo el PIB para habitante y el PIB por adulto en edad laboral empieza a ser divergente. Y cuando revisas eso me llama mucho lo que encuentras con Japón, que es una economía que los economistas consideramos que no le había hecho bien en los últimos años y sin embargo cuando lo mides el PIB de Japón no por habitante, por per cápita, sino por adulto en edad laboral, pues Japón lo hace mejor que los Estados Unidos. Y calibraste un modelo de crecimiento neoclásico estándar para ver qué implica esto sobre la economía mundial. Y esto es muy importante porque posiblemente los países vayan a parecerse mucho Japón en el futuro. ¿Cuáles son las implicaciones de esto en los próximos 50, 80 años con el descenso de la fertilidad, el envejecimiento de la población presente en más de 70 países, con tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo? ¿Qué implica esto para la economía global? Bueno, vamos a ver, hay dos maneras de pensar esto. La primera es que como economistas o como gente que habla de economía, quizás si uno es un periodista o algún tipo de persona que participa en el debate político, tenemos que empezar a ser mucho más cuidadosos con las cifras que citamos. Y eso es precisamente lo que estábamos intentando decir con Japón. Mira, si tú eres Japón y estás perdiendo un 1% de la población activa cada año porque se te está envejeciendo la población, ¿cuánto crees que puedes crecer? Claro, por mucho que te crezca la productividad un 2% al año, que es un porcentaje muy bueno, si estás perdiendo un 1% de la población, pues 2% de crecimiento de la población menos un 1% que pierdes, pues puedes crecer al 1% y ya está, ¿vale? Y esto además tiene una consecuencia clara, que es, como decimos en el paper, los 10 millones de libros, estoy exagerando un poco, quizás no sean 10 millones, pero seguro centenares de libros y de artículos escritos sobre los problemas de Japón y lo que puede o no puede haber hecho la política monetaria en Japón, bueno, pues al final del día son papers y libros que no tienen mucho sentido. Lo que importa es que Japón tiene la demografía que tiene. La segunda manera en la que puedes pensar esta pregunta es efectivamente lo que tú dices, que hoy en día el presente de Japón es el futuro del resto del planeta. De hecho, las tasas de fertilidad de Japón no son las más bajas que hay por ahí entre los países avanzados. La única diferencia con Japón es que lleva más tiempo teniendo estas tasas tan bajas, pero países como España, Italia, Corea del Sur, Taiwán, tienen tasas de fertilidad incluso más bajas que las que tiene Japón. Y entonces nos vamos a encontrar en una situación muy similar en 10, 15 o 20 años. Y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo somos capaces de manejar esta situación tanto desde el punto de vista del análisis como economistas como desde el punto de vista de las recomendaciones de política económica que podemos dar. Y realmente en estos momentos la demografía es lo más importante. Interesante la demografía. Y si estás en el caso de España, que lo incluyes en el estudio, el caso de Italia, Taiwán, Corea del Sur, Japón. Cuando corriges por PIB, por adulto en la edad de trabajar, ¿qué tal le han hecho a Europa respecto a Japón o respecto a Asia? Claro, pues Europa no mejora demasiado. Esto es la primera cosa que yo pensé. Es decir, todo esto, este papel tiene una intrahistoria que quizás a algún lector le puede resultar interesante. Vino un economista muy famoso, que no voy a decir quién es, para que no se enfade conmigo, a pena dar una charla. Y nos empezó a contar, claro, que la política monetaria del Banco de Japón, que era horrorosa y no sé qué. Y yo dije, mira, a mí esto no me cuadra. Porque, bueno, que la política monetaria pueda ser mejor o peor, pues esto puede tener un efecto por dos años, tres años, cuatro años. Pero esto no puede tener un efecto por 30 años. No, aquí estamos hablando de bancos centrales normales, como el Banco Central de Japón. No estamos hablando del Banco de Venezuela. Eso sí que tiene efectos a 25 años. Pero bajar los tipos de interés un poquito más o un poquito menos, pues puedes equivocarte y tener una consecuencia por tres o cuatro años, pero esto no puede tener una consecuencia por 30 años. No puede ser, pensé en aquel momento, que Japón esté atascado porque llevan 30 años de política de tipos de interés incorrecta. Y entonces dije, bueno, pues voy a mirar. Y lo que se me ocurrió fue precisamente esto. Es decir, bueno, en vez de dividir por el número total de habitantes en el país, que es lo que hacemos en el PIB per cápita o en el PIB por persona, dividir simplemente por la cantidad de gente en edad de trabajar. Entonces, claro, te das cuenta que las cifras son totalmente distintas. Antes de que me preguntes, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay gente mayor de 65 años que todavía está trabajando. Y en el paper, de hecho, intentamos corregir por esto e incorporar esta parte del análisis y encontramos que no cambia, el resultado no cambia. Es decir, que incluso aunque pensemos la gente de más de 65 años trabajando, está en la misma situación. Bueno, pues entonces cuando pensé esto sobre Japón, dije, vaya, pues lo mismo. Todas estas historias, yo llevo quejándome muchísimos años de que España está atascada económicamente. Dije, pues lo mismo el que está equivocado soy yo. España en realidad no está tan atascada económicamente como pensábamos una vez que lo miramos en términos de población en edad de trabajar. Y, hombre, las cosas mejoran un poquito. No son tan malas y tan horrorosas como yo algunas veces me he quejado pero siguen siendo negativas. Es decir, hay un problema muy grande en el sur de Europa, en Italia, en España en concreto, que no se elimina completamente cuando corriges por la edad en población de trabajar. Con lo cual, el resultado del paper es que ahora soy mucho más optimista sobre la situación de Japón, pero sigo siendo bastante pesimista sobre países como España o Italia. Porque no han hecho, no tienen ningún desempeño tan bueno como Japón cuando corriges. Efectivamente, efectivamente. Y lo que vas a tener además es ahora un invierno demográfico al que te enfrentas que va a hacer la situación muy difícil. Jesús, nuestro público habla castellano y está sobre todo concentrado en América Latina, que también está viviendo este proceso, pero tal vez le queda un poco lejos a Japón. ¿Qué fue lo que pasó en Japón? O sea, explicar qué fue la japonización de la economía mundial y qué es esto nuevo que estamos enfrentando y que América Latina va hacia allá, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero antes de empezar a responderte sobre lo que es la japonización. Mira, ayer preparándome para este podcast, estuve mirando los resultados o los números más recientes de fertilidad en toda América Latina. Si hay nadie en América Latina que piensa que lo de Japón es una cosa que les pasa a los japoneses, bueno, que se caigan del árbol, como decimos en España. La caída de la fertilidad en países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia, es espectacular. Es espectacular. Hay países que están un poquito más detrás, como Bolivia, como Paraguay, Perú de alguna manera, pero Brasil ya está entrando en un proceso de envejecimiento brutal. Uruguay ya está perdiendo población, excepto por inmigrantes. Vale. Entonces, volvamos al tema de la japonización. ¿Qué es el problema de la japonización? Bueno, pues simplemente pensémoslo de esta manera, de una manera muy sencilla. Mira, tú imagínate que eres una economía que te crece la productividad del trabajo un 2% al año. Es más o menos la media a la que te ha ido creciendo la productividad del trabajo en Estados Unidos en el último siglo. Y te crece la población activa un 1%. Bueno, pues un 2% de crecimiento de la productividad y un 1% de crecimiento de la población activa te da un 3%. Entonces, tú creces hasta el 3%, bueno, pues unos años te va un poquito mejor y creces al 3,5%, otros años un poquito peor y creces al 2%. Pero ahora vivimos en un mundo en el que te está cayendo la población activa un 1%. Incluso aunque te siga creciendo la productividad al 2%, como ahora es 2 menos 1%, lo que creces es al 1%. Entonces, parece que la economía está atascada. Porque en un año que te van las cosas un poquito bien, creces al 1,5%. En cuanto las cosas te van un poquito mal, por el motivo que sea, creces al 0%. Entonces, la gente empieza a pensar, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esta economía? ¿Estás completamente atascado? Bueno, pues no, es que simplemente la población está cayendo. Y eso tiene unas consecuencias, luego si quieres podemos hablar de ellas, absolutamente brutales. Y esto fue lo que pasó en Japón, que los bancos centrales decían, bueno, estamos creciendo al 0, al 1, entonces, ¿qué hacemos? Y tasas de interés negativas, o en términos reales, o 0. Entonces, claro, hay una larga literatura con todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la conclusión para un banco central? Bueno, ¿hay que quedarse tranquilos? ¿Qué has aprendido con esto? Bueno, pues mira, la conclusión es, hombre, si yo soy el banquero central de Japón, tranquilo, tranquilo, no me quedo, porque la situación no está bien. Lo que sí que es verdad es que yo no le puedo hacer nada. El problema de esto es que la gente, o asumimos que vamos a crecer al 1%, y ya está, como sociedad decidimos qué es lo que vamos a hacer, o empezamos a tener más muchachos, o traemos inmigrantes. Pero yo como banquero central, ni estoy en cargo de que la gente tenga más críos, ni estoy en cargo de los inmigrantes. Entonces, como banquero central, mi respuesta es, es que esto no es parte de mi misión. ¿Vale? Porque, 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 diga, Jesús, ha habido como un debate, o podría haber un debate, que, bueno, que podrías hacer una política monetaria aún más expansiva de lo que ya hizo Japón, ¿no? Claro. Pero, pero el problema de esto es, una política aún más expansiva, te permite crecer más, ¿por qué? ¿Por uno, dos, tres años? Ok. Es decir, una política monetaria expansiva, ¿cómo te va a permitir incrementar la tasa de crecimiento de la productividad en el largo plazo? Pensemos, en primer lugar, ¿qué tipo de evidencia empírica hay, que esto pueda ser posible? Yo creo que no existe evidencia alguna. Y segundo, ¿qué tipo de modelo económico genera que haya un vínculo entre el crecimiento de la productividad en el largo plazo y la política monetaria? Sí, no, no la hay, exactamente, está solo de corto plazo y en definitiva. Claro. Pero, ahora, volviendo a ese punto, ¿no? O sea, porque Japón evidentemente es como, viene del futuro, ¿no? Para el resto de las economías, ¿no? Una cosa que podríamos pensar, ya pensando un poco implicaciones de todo esto, es, bueno, vamos a un periodo prolongado de tasas, interés muy bajas, negativas, en términos reales, ¿y qué implica esto para el mundo, no? Bueno, pues, como decía antes, implica que la política monetaria va a perder mucha de su efectividad. Esto implica que, si lo que quieres es estabilizar la economía, probablemente lo que tengas que utilizar es la política fiscal y la única manera por la que vas a poder utilizar, con la que vas a poder utilizar la política fiscal y si tienes margen de actuación fiscal. Ok. ¿Vale? Y para tener un margen de actuación fiscal, tú lo que tienes es que solucionar tus problemas estructurales de déficit. Ok. Si tú tienes, cojamos el ejemplo de España. España tiene ahora un déficit estructural, es decir, un déficit una vez que corriges por el efecto del ciclo económico de aproximadamente un 4% del PIB, esto te dice que si la economía empeora, tú no tienes margen para tirar del gasto público. No hay espacio fiscal. lo que esto quiere decir es, necesitas solucionar tus problemas fiscales precisamente para tener margen de maniobra cuando, voy a decir un año aleatorio, en el 2028 tengas la gran crisis financiera del 2028 y por tanto tengas margen fiscal para contrarrestar esta crisis. Claro, y después de la pandemia del COVID, pues creo que todo el mundo ahora tiene que prepararse, tienen cuatro años para ese momento en la cual se da esa transición, esa transición más rápida de la demografía, ¿no? Sí. Ahora vamos con, bueno, un poco tú lo citas en tu paper, la correlación, ¿no?, que muestras, bueno, hemos hablado de España, Italia, Corea del Sur, Japón, pero hay países que están creciendo, digamos, en que esta divergencia no tiene que ser tan grande o tan preocupante ahora, que es Estados Unidos o Canadá, ¿no? Países que reciben mucha migración, crecen más rápido, que, 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 que entonces tú, tú dices, bueno, aquí hay una correlación entre migración y países que lo hacen mejor. ¿Esto es cierto cuando revisas el Producto Interno Bruto por adulto en edad de trabajar? Pues no, eso es lo sorprendente. Resulta que países como Canadá, que han traído muchos emigrantes, pues no lo están haciendo particularmente bien. Entonces, claro, si tú te traes un 10% más de gente y tú produces un 10% más de PIB, hombre, pues, ¿qué te crees que iba a pasar? Pero si la idea es que te están vendiendo la emigración como una manera de solucionar los problemas económicos del país, pues yo, una conclusión que he sacado de este paper es que no es, no es obvio que esto sea así, ¿no? Entonces, hay muchos motivos, vamos a ver, la emigración es una política enormemente compleja que tiene muchísimos aspectos, no solo económicos, sociales, culturales, políticos, y no, no es el momento ahora de, de debatirlos. A mí lo que me sorprende es que una vez que miras las cosas en términos de adulto, en edad de trabajar, traerte más inmigrantes no parece que ayude. Ok. Sí, es un tema súper, digamos, muy complejo, ¿no? Porque, aunque no está en el paper, ¿no? Pero yo pensaba en el mercado de las ideas, ¿no? Y también es la calidad de los migrantes o, este, pero bueno, ya creo que eso no es la granularidad que está en el paper. Sí, sí, efectivamente. Ahora, ahí, entonces, vamos a ver, tú citas en el paper, ¿no? Que esto es un modelo, un modelo no clásico, estándar, entonces está, este choque demográfico, por llamarlo de alguna manera, es equivalente a un choque tecnológico negativo, persistente, con efecto propagador, ¿no? Es como si la tecnología decreciera, ¿no? Sí. ¿Esto hace o las conclusiones es que estamos en un estancamiento secular, algo peor, o simplemente vamos a crecer al 1% y ya no, eso es lo que nos toca, ¿no? Efectivamente, una manera muy sencilla de entenderlo es lo siguiente, mira, nosotros lo que podemos pensar es que la cantidad de gente que trabaja en una sociedad depende de su estructura demográfica, y ahora, como nos hemos envejecido, pues en vez de trabajar el 70% de la población, solo puede trabajar el 60. Bueno, esto es equivalente a un gobierno que pasara una regla muy estúpida, que diga, de cada 7 trabajadores, uno no puede trabajar, vamos todos los días, vamos a sacar una bolita de la lotería, y todos los que el apellido empieza por A, como Alvarado, pues los que se llamen Alvarado esta semana no trabajan, bueno, pues es exactamente igual, lo que ocurre es que en vez de aleatorizar por el nombre de tu apellido, lo que estamos haciendo es que Alvarado ahora tiene 70 años y ya no puede trabajar, ¿vale? Entonces eso es un poco un pismo. Volviendo al tema que me decías antes, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues realmente el modelo lo que te sugiere es que está pasando lo que uno se esperaría que pasase, que es que simplemente crecemos más despacio y ya está. Es que no hay, de alguna manera el mensaje del papel es aquí no hay mucha ciencia, no hay nada particularmente profundo, es que no está pasando nada que no podría entender un estudiante de primer año de licenciatura un poco espabilado. Correcto. Ahora Jesús, sí, todo esto, digamos, es interesante siempre pensar un poco en estas implicaciones y mirar hacia el futuro, que es lo que estamos tratando de hacer con tu paper, aprender de Japón para entender la economía mundial de ahora en adelante, ¿no? y un poco los modelos, este, digamos, que decían, bueno, que escapamos, ¿no? de la trampa malthusiana y que la tecnología va más rápido que el crecimiento de la población. Entonces siempre está ese debate, ¿no? Crecimiento de la tecnología, población, ahora la población no crece, sino decrece. ¿qué implicaciones tiene la tecnología en el modelo, ¿no? O sea, digamos, la tecnología podría ir más rápido, va a ir más lento o es completamente exógeno este proceso. Vamos a ver, en el modelo, en el papel, lo tomamos exógeno, ¿no? Lo tomamos exógeno simplemente porque me parece que es una buena manera de pensarla, de comenzar a pensar sobre este tema. Ahora, en la realidad, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Hombre, más deprisa, yo no creo que la tecnología mejore más deprisa porque somos menos. Lo que yo creo que va a ocurrir es que la tecnología va a empeorar. Voy a ser muy preciso. La tasa de crecimiento de la tecnología va a empeorar. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos gente joven, va a haber menos innovación, que normalmente está vinculada a la gente muy joven, y va a haber menos progreso en el mundo de las ideas. Con lo cual, antes hablaba de que íbamos a crecer, de que la productividad iba a crecer al 2%. Bueno, pues yo no creo que la productividad pueda seguir creciendo al 2%. Lo mismo la productividad va a empezar a crecer solo al 1,5%. Con lo cual, tú solo vas a crecer al 1,5%, pero además estás perdiendo un 1% de población activa, con lo cual como mucho vas a poder crecer al 0,5% de media. Con lo cual, eso te va a colocar en una situación muy difícil, por ejemplo, en temas de sostenibilidad de la deuda pública. Otra cosa distinta, que no tiene mucho que ver con la población o con la demografía, es el efecto de todos los avances en inteligencia artificial. Lo mismo lo que ocurre, es que por una parte tienes menos gente joven, en lo cual te tira hacia abajo la tasa de crecimiento de la productividad, pero la inteligencia artificial te ayuda a la otra dirección. Bueno, eso está por ver todavía. Lo mismo ocurre, pues sí, o lo mismo no. No lo sé. ¿Y tú en qué bando estás? ¿En lo que crees que inventamos todo o que la gente artificial va a ser capaz de mandarnos a un lugar, a la estratosfera como nunca? Pues mira, lo mismo a los lectores, lo mismo a la audiencia le interesa. He publicado un pequeño artículo en español al respecto, está en mi página web y luego te envío. Salió en un periódico para el que yo escribo en España, en el Confidencial, y lo escribí hace unos meses. Puedo luego enviar un enlace. Allí lo que argumento es que mi lectura de la evidencia empírica en estos momentos es que la inteligencia artificial nos va a permitir incrementar un poquito la tasa de crecimiento de la tecnología, pero no tantísimo como la gente se piensa. Esto va a ayudar, no va a venir mal, pero tampoco va a ser la solución de todos esos problemas. Una cosa que la gente además algunas veces no se percata es que hay muchas cosas escondidas en la computación del Producto Interno Bruto, del Producto Interior Bruto. Déjame que te lo explique. Mira, mi primer trabajo, de hecho, fue ayudar en la elaboración de contabilidad nacional en España. Y tenía yo ahí un mentor, David Tahuas, que tristemente murió muy joven, que me enseñó esto. Y es una de las pocas cosas que yo sé. Mira, tú imagínate que mañana metemos una máquina de inteligencia artificial en el Hospital de México, del Distrito Federal. Y esta máquina de inteligencia artificial es fantástica. Tú vas ahí y le dices cuál es tu problema y mira, pues aquí una pastilla cada seis horas y ahí no se equivoca nunca. ¿Qué pasa con el Producto Interior Bruto? Ah, se me ha olvidado de decir, y esto es un hospital público, es un hospital de las administraciones públicas de México. ¿Qué es lo que ocurre con el Producto Interior Bruto de México? Pues que baja. Baja, porque como contabilizamos la sanidad pública es por el coste que nos genera para la economía. Es una manera un poco extraña de contabilizar, pero es como contabilizamos. Entonces, si a mí me cuesta un millón de pesos darte un servicio sanitario, en el PIB aparece un millón de pesos. Pero si ahora tengo una máquina de inteligencia artificial que me permite darte exactamente el mismo, la misma calidad de atención sanitaria a 10.000 pesos, el Producto Interior Bruto de México cae un 99%. ¡Guau! Entonces, ¿tú crees que esto va a estar allí también en la medición del PIB o cómo va a ser todo esto? ¡Claro, claro! Es que todo esto es un problema de medición brutal del PIB. Entonces, mucho de lo que va a hacer la inteligencia artificial es que nos va a dar muchos servicios, muchos bienes y servicios que no van a aparecer en ningún sitio del PIB. Vale. Vamos a ampliar este podcast como un ejemplo. Vamos a ser totalmente autoreflexivos. ¿Cómo aparece este podcast en el PIB de Estados Unidos? Tal vez no aparece. No aparece, exactamente, porque tu sueldo es el mismo hagas o no hagas el podcast. Correcto. Vale, bueno, hay un coste marginal de la electricidad que estamos gastando ahora mismo en el ordenador para grabar el podcast. en 1990 no teníamos tecnología para grabar este podcast, con lo cual este podcast no existía. En 2024 tenemos la tecnología, con lo cual este podcast existe. El PIB no ha cambiado. Claro. Sin embargo, esperemos que haya al menos una persona en la audiencia que esté obteniendo una utilidad marginal positiva de esta entrevista. el bienestar de la sociedad se ha incrementado. Y eso pasa para la economía más sobre una economía de servicios, ¿no? Donde tú puedes medir cuánto petróleo, gas o cuántos carros produces, pero no puedes medir cuánta gente está usando el chat GPT o el correo electrónico o el Zoom, ¿no? Claro, o simplemente el enorme cambio brutal del bienestar de lo que estás empleando. Voy a ampliar otro ejemplo. Mira, mi vida cambió mucho mejor a mucho mejor cuando empecé a utilizar los libros en audio. ¿Por qué? Porque por la mañana la gente, nosotros trabajamos en Filadelfia, el tráfico en Filadelfia no es demasiado bueno para los que no lo sepan y pues por las mañanas estás atascado en la autopista esperando a que, a llegar al trabajo. Claro, que yo era aburridísimo para mí en su día. Ahora me pongo el audiolibro, lo conecto al coche y vengo tranquilamente escuchando un audiolibro interesante y además yo que soy un poco un economista aburrido me pongo libros de economía, con lo cual estoy constantemente escuchando libros de economía. ¿Cómo en ningún momento hemos incluido en el PIF que ahora mi mi commute a la universidad es mucho más entretenido que lo que era hace cinco años? Claro, y tu productividad y todo lo que estás aprendiendo aquí y los spillovers que eso tiene, ¿no? Este, este debate siempre es el debate del PIF, ¿no? El PIF es una medida completamente, este, es lo que tenemos pero es completamente insuficiente, ¿no? Claro. Este, pero bueno, la conclusión sí, una economía de más servicios donde estas cosas con inteligencia artificial no las vamos a contabilizar va a hacer que el crecimiento del PIF PIF sea aún menor, ¿no? Es lo que vayamos a ver. Definitivamente. Y que esté bueno. Y además luego hay otro tema que es cómo impones, es decir, ¿a qué me refiero? Cómo si este podcast no genera producto interior bruto tampoco está generando impuestos. Claro. Correcto. Con lo cual tampoco estás generando ingresos fiscales que te van a pedir, te van a permitir pagar la deuda pública. Correcto. Interesante, interesante. Sí, una economía de más servicios es una economía que no se puede seguir, que puede estar trabajando en Irlanda, en Grecia, en España o en ningún lugar, ¿no? Y no estás pagando impuestos ni estás reportando. Sí, viene un gran, esto va a ser bien complicado. Tal vez el internet artificial pueda resolver eso también, ¿no? Pero fíjate, no, pero fíjate, Ángel, estás fijándote más en el tema de evasión, de que yo me voy a Irlanda y trabajo desde Irlanda. No, no, yo te estoy diciendo una cosa un poquito distinta. Te estoy diciendo que tú antes me dabas utilidad con un coche mejor, ¿vale? El coche tenía un motor más grande, más asientos, era más grande y entonces tú me decías, pues mira, ahora el impuesto de matriculación del coche en vez de ser mil dólares son dos mil, porque es un coche más grande. Pero ahora es distinto. Es que ahora el coche, lo que realmente, la utilidad que me está dando el coche es que me puedo conectar con el audiolibro y entonces escucho el audiolibro. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un impuesto sobre el audiolibro? No, no puedes. Bueno, digo, no creo que se pueda, ¿no? O qué impuesto, qué es el valor máximo del impuesto. Vas a poner un impuesto del 300% sobre un audiolibro, sería absurdo. Sí, 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 sí. Jesús, ha sido esto muy interesante. Yo no sé si el futuro es, si lo vemos claro, lo vemos oscuro. No sé si quieres mandarte un mensaje final de qué implica todo esto nuevamente y a qué atenernos y qué es importante y qué no en esta nueva economía japonizada, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que yo invitaría a todos los miembros de la audiencia es que vayan a Wikipedia y pongan demographics, porque las entradas en inglés suelen estar mucho mejor que en español, ¿vale? Pongan demographics of tu país favorito, pongan demographics of Argentina, demographics of Brasil. Entonces, en cada página de cada país lo que se van a encontrar es una entrada que dice vital statistics. Entonces, ahí vas a pinchar y te va a salir la serie temporal de nacimientos en estos países. Entonces, lo van a ver y se van a quedar de piedra. Porque la evolución de los nacimientos en todos los países de la región es tremenda hacia abajo. Sí, tremenda. Y países muy endeudados como el mismo Argentina. Entonces, ¿quién va a pagar esa deuda pública? Y una cosa más, una cosa más. Países a los que además se va a resultar muy difícil atraer emigrantes. Claro. Porque claro, si tú eres Canadá o tú eres Estados Unidos, tú siempre puedes decir a la verdad, los emigrantes no me ayudan mucho a crecer más en términos per cápita, pero sí que soy un 10% más. Con lo cual, la deuda pública la divido entre más gente. Claro, me ayudan a pagar la deuda. Ayuda a pagar la deuda, pero ¿a quién va a emigrar a Argentina en los próximos 50 años? Sí. Sí, y yo pensaba que eso además va a tener problemas de economías que no hicieron catch up, que no se acercaron a la frontera de la tecnología ni del ingreso, sino que se quedaron en renta media, por debajo de renta media y ahora esto es una carga adicional que va a hacer más difícil el desarrollo de los países que... Efectivamente, y de nuevo, la gente que se piense que esto va a ocurrir dentro de 30 años, no. Es decir, Brasil va probablemente a empezar a perder población en el 2030. Sí, en el 2035. Desde el punto de vista de política económica es pasado mañana. Sí, no, no, ya, ya, ya. Ya. Bueno, Jesús, ha sido un placer nuevamente, muchas gracias y ahora vamos acá. Esto fue Chetris Paribus, el podcast de economía en español del PEN Initiative for State of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado, me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del PEN guión abajo Chetris en Instagram y Twitter.